O si prefieres ver a todas a la vez. Recording is on. Ahí va. Ha sonado por ahí. Vale, os cuento. Sí, os cuento, os cuento. Sí, mira, la actividad esta se está grabando porque desde el Ayuntamiento, desde el Servicio de Comunidad y Diversidad. ¿Me oís? Vale. Desde el Ayuntamiento, desde el Servicio de Comunidad y Diversidad nos han comentado que a ver si podían grabarla. Uno para registro y otro para tenerla certificada en su biblioteca de la web, ¿vale? Entonces, por supuesto, esto es con el consentimiento de todas las personas. Entonces, luego os pedirán a todas vosotras, os pedirán consentimiento y si hay una sola persona que no consiente, no hay problema y no se publica. ¿Vale? Esto es como todo en la vida, ¿vale? Con el consentimiento de las personas que participamos. Vale, pues, bueno, no sé si lo más importante, ya lo he comentado, el chat que está en la barra de herramientas abajo a la izquierda, que es un bocadillo así de diálogo, lo pincháis y podéis escribir ahí las preguntas, reflexiones, comentarios, ¿vale? Y luego el micro que está en el centro y solo con pinchar encima de él también, pues, os muteáis directamente. Están entrando personas, entonces. Vale, no sé si tenéis alguna duda o lo que sea, si me lo queréis preguntar por el chat y lo probamos. Y si hay alguna duda con algún tema de que no nos escucháis o no nos veis o lo que sea, sí que es verdad que tenemos a una persona, a esta Marta. Le voy a pedir que nos ponga en el chat su teléfono y podéis pegarle un toque, ¿vale? Por si no nos escucháis o no nos veis o en algún momento haya cualquier problema, ¿vale? Gracias. Vale, pues, yo creo que como vamos a estar una horita, o sea, esto será algo rápido, hasta las 8, yo creo que lo suyo es que empecemos ya, estamos unas cuantas. No sé si, Miren, no quieres decir que si va a haber alguien más o quieres que esperemos un poquito, yo lo que tú me digas. Yo creo que los 10 minutos de cortesía ya se han pasado. Vale, perfecto. Porque si no es una descortesía para los que estamos. Vale. Venga. Vale, pues, listo. Bueno, como os comentaba al principio, yo soy Leticia y formo parte del equipo de Amecadi, de la asociación Amecadi, una asociación que trabajamos proyectos con enfoque de gestión pacífica de conflictos y promoción de la convivencia. Entre ellos trabajamos dentro de las estrategias antirromoles de varios municipios. Somos parte del equipo facilitador de las estrategias antirromoles. Nosotras aportando ese enfoque de promoción de la convivencia. Vale. Como sabéis, esta acción se marca dentro de la estrategia antirromoles. Algunas ya conocéis la estrategia y otras no. Entonces, así súper brevemente, para no ser muy pesada, os cuento qué es la estrategia. Bueno, la estrategia es un proyecto de convivencia en el que se intenta desmontar o reflexionar sobre los rumores, estereotipos negativos o prejuicios que existen hacia personas de origen extranjero, migrantes o personas racializadas. Nuestro aporte a la estrategia antirromoles desde Amecadi es cómo las vecinas y los vecinos de Julia podemos reflexionar de forma individual con este enfoque, teniendo enfoque antirromoles y enfoque antirracista. Esa es nuestra aportación. Lo que hacemos nosotras es acompañar los procesos de esas personas. Pero, por supuesto, somos, como decía, parte del equipo facilitador y nos acompañamos de otras personas que son profesionales que aportan ese enfoque antirracista. Vale. Este proyecto está impulsado por el Ayuntamiento de Vitoria. Por eso antes comentaba lo de que quizá este vídeo, si a todas os parece bien, este, bueno, pues se pueda ver en la biblioteca del Servicio de Convivencia y Diversidad del Ayuntamiento y todo esto, ¿eh? ¿Vale? Así que eso. Lo que quería comentar también un poco es que, bueno, que como sabéis, al final es un proyecto de convivencia y, bueno, que, por supuesto, estáis todas invitadas a poder participar en él. Algunas ya sé que lo conocéis y estáis dentro de la red antirromoles, pero para quienes no lo conozcáis y acabéis de llegar a través de este taller por medio de la poesía, pues invitadas, ¿vale? Por nuestra parte, agradeceros también que hayáis participado en esta acción que se enmarca en Mayo Antirrumores, ¿no? Una propuesta online desde la estrategia antirrumores. Y, bueno, en nuestra opinión lo más importante a rescatar es la parte que tiene que ver con el enfoque. Luego le dejaré a Miren que pueda contarnos un poco también su parte desde la poesía, ¿no? Desde esa construcción colectiva de una poesía, de un poema. Y, por nuestra parte, comentaros que nuestra propuesta era invitaros a repensar la identidad, ¿no? Que era el tema de esta propuesta de poesía, de poema colectivo, ¿no? La identidad, sobre todo, también, ¿no? Desde un punto de vista, desde el único punto de vista desde el que se puede mirar la identidad, desde nuestra opinión, ¿no? Expresarnos desde el quién soy yo, desde la construcción de tu propia identidad libre de estereotipos, ¿no? Esa era nuestra propuesta. Al final, desde Amecadi creemos y desde la estrategia antirrumores fundamentalmente sabemos que los estereotipos son una construcción social que debemos, tenemos la obligación de reconstruir, que podemos hacerlo y que la identidad de cada persona es múltiple, cambiante, es heterogénea, ¿no? Y que, al final, gracias a ellos somos seres únicos. Entonces, nos parecía una oportunidad para que cada uno de vosotras y cada una de vosotras pudiera repensar su propia identidad, pero con esta coletilla, ¿no? Libre de estereotipos, que es así como deberíamos construir o deberíamos poder construir nuestra identidad. Entonces, sí que hemos tenido la oportunidad de hacerlo a través de la inspiración del poema de Cristina Zanju, el que habéis leído en los dos poemas, No soy y soy, que luego tendremos la oportunidad de que ella nos recite. Y, bueno, directamente quería dar las gracias a Miren, que, bueno, yo sé que ya todas la conocéis. Ella es educadora y, bueno, es profesora de escritura creativa. Y, bueno, quería simplemente darte las gracias, Miren, por ser también agente antirrumores, como vecina de Gasteiz, por animarte también a hacer esta propuesta de taller, también en este momento, ¿no?, con esta vía que es la online y que tiene sus, bueno, pues sus pros y sus contras, como todo, como todo en la vida. Así que, directamente, Miren, si quieres presentarte o presentar un poquito tu propuesta de taller y, bueno, cómo ha surgido, cómo ha ocurrido esto, y que luego puedas presentar a Cristina y así nos pueda contar ella también lo que considera importante o interesante en relación al poema que nos ha inspirado. ¿Qué parece? Allá voy. Si yo caigo a Dani, debajo del agua, por Dios. Bueno, tengo que cargaros lo primero. Ongueto Rishak, bienvenidas, Bambinguts. Entonces, ¿qué puedo decir si la poesía es un poco mi mundo y mi vida? Un poco solo, ¿eh? Tengo otros cachos. Pero todos los retos, para mí, el reto tecnológico está siendo tremendo en este periodo y, sin embargo, estoy segura de que, como todas las cosas en la vida, me va a construir. Y me va a construir una identidad más capaz, con más capacidades. Entonces, desde ese lado, desde ese punto de vista, le doy la bienvenida. Le doy la bienvenida a Cristina porque, voy a decirlo, pues no conocía la obra de Cristina ni me he acercado mucho a ese mundo. Por mi militancia ante rumores, pues sí que conozco mucho la realidad de las personas magrebís, la realidad de personas argentinas, sudamericanas. Entonces, me alegro muchísimo de haberla encontrado. Me alegro muchísimo de haber encontrado estos poemas. y, como gratitud hacia ella, pero también como construcción, le cuento que nuestro poema colectivo se llama Soy, no soy. Soy, no soy. Son los títulos de sus poemas y, como siempre, uno más uno no son dos. Uno más uno es uno más grande, más importante y más hermoso. Nos hemos reunido, madre mía, para unir el santo matrimonio. Nos hemos reunido para apoyarnos unos en otros, fijaos qué cosa más bonita, unos en los versos de otros y todos en los de Cristina, para construir un poema. Un poema que va más allá de ser solo antirumores, que va a ayudarnos a todos a construirnos cómo se construye la identidad. Cada experiencia nueva nos va tallando un poquito, nos va haciendo encontrar ese ser que se fundaremos siendo. Que, tristemente, cuando termine de ser siendo, pues me cachis en la mar que ya nos moriremos, pero, mientras tanto, nuestra vida es aprender, aprender a autoconstruirnos y dejar que lo que aprendemos nos construya. Entonces, la identidad, lo dicen los expertos, no deja de crecer, no deja de desarrollarse, hasta que, en algún momento, que también considero que es identitario, comienza a deteriorarse por la edad o por alguna enfermedad. Entonces, ahora considero que esto que nos construye, que a mí me construye, y que lo llamo un don, pero es un don envenenado, lo digo siempre. La poesía, uno no dice, ahora me voy a sentar a escribir un poema, y cojo y me sale divino de la muerte. No. La poesía te llama, te agarra, y te utiliza como vehículo para expresarse. No es algo que esté en el éter, pero sí es algo que pertenece a la comunidad. Entonces, desde el momento en que somos parte de una comunidad, estamos construyendo esa comunidad, esa comunidad nos construye, la poesía nos construye, y nosotros la ayudamos a crecer a ella. Entonces, este ha sido un encuentro maravilloso y gozoso, con dos poemas preciosos, y con este poema, que cuanto más lo leo, más me gusta y más lo quiero, y tengo que decir que en el fondo de mi corazón os quiero, a algunos ya os quería de antes, a otros os empiezo a querer ahora, porque es un acto muy íntimo. Yo suelo decir por mí que prefiero enseñar el culo, imaginaros la cuestión, prefiero enseñar el culo que enseñar mis poemas. Entonces, este acto de generosidad que ha compartido con nosotros, y que nosotros también somos generosos, y compartimos este poema colectivo con ella, forma parte de algo que es mucho más grande que nosotras mismas. Tengo muchas cosas que decir, pero no más importantes que lo que ya he dicho. Entonces, le vuelvo a dar la bienvenida a Cris, para que ella nos lea sus poemas, nos diga un poquito cómo se siente, si se siente acogida por este gasteiz, este mayo poético tan raro y tan aislado, y simplemente invitarla a formar parte de nuestra comunidad y cuando se pasen todos estos peligros, que se venga a visitarnos cuando ella guste y le hacemos partícipe de las cosas buenas que hay aquí. Bienvenida Cris, bienvenidos y bienvenidas todos, y vamos a darle a la poesía, que somos ahí unos campeones. ¿Abre yo? Sí, quería presentarte, si te parece bien. Bueno, sé que algunas ya le conocéis, que habéis leído los poemas de ella, pero bueno, para quien no la conozca, Cristina es impulsora de catarsia, miembro de la red Díaz por la China, facilitadora de teatros de las oprimidas, investigadora predoctoral en psicología de la educación y formándose como artista de Spoken World. Entonces, bueno, si quieres ahora, Cristina, pues comentar luego lo que te proponía, Miren. Vale, muchas gracias, muchas gracias a todas y por la invitación también y también por, o sea, después de lo que has dicho es como yo ya no sé qué más decir, de repente ha sido, realmente ha sido como una súper acogida, ¿no? O sea, no sé, me he perdido ahí, te estaba siguiendo y he notado como mogollón de sensibilidad. De repente he visto que esto me venía como grande en el sentido de que muchas de vosotras pues igual, no sé, lleváis mucho más tiempo conectadas con la poesía y mientras hablabas sentía eso, ¿no? Cuando has dicho que la poesía te agarra y te encuentras y como, oye, pero es que es lo que me ha pasado, ¿no? Tampoco, no sé, yo no, no sé, es un poco en ese sentido. Lo que ha dicho Leticia del Spoken World, no sé si lo conocéis, no es tanto formato poesía escrita, sino que es un, literalmente es palabra hablada, ¿no? Y es como, bueno, ponerle cuerpo y tiene como un componente performativo y creo que es interesante y de alguna manera es como, como he conectado, no sé qué más decir, no sé, es, ¿cómo seguimos? O sea, explico ya un poco los textos o hablamos un poco porque, claro, yo puedo explicar de dónde salen los textos, pero también es interesante escuchar un poco, pues, no sé, qué os ha provocado o qué os ha llevado a pensar. Lo que me digáis. Sí, me parece bien como te apetezca a ti, si a ti te apetece calentar un poco contando de dónde nace, pero si tú consideras que igual es más interesante escuchar que, pues eso, cómo han recibido los textos, pero lo que tú consideres. Vale, pues contextualizo un poco, ¿no? Que igual también, dale. Claro, sobre todo, o sea, de estos dos textos, primero escribí el de No Soy, que realmente era para, estábamos pensando en una acción para el día de la celebración del Año Nuevo Sino Lunar aquí en Barcelona y queríamos como, ¿no? Estar, o sea, hacer un acto de presencia en el espacio público y poner sobre la mesa esa cuestión de ojo con lo que estamos haciendo porque puede llevar a perpetuar este discurso que se queda ahí y que no se encasilla como solo a eso, ¿no? Y es un día en el que la celebración pasa por un desfile, pasa por canciones, por bailes, todo muy tradicional, ¿no? Y es como perpetúa esa imagen y queríamos como romper con eso. ¿Qué pasó? Que luego vino todo esto, esta crisis, por lo cual estamos así y no pudimos hacer esa acción, pero de repente, pues de todo lo que empezábamos a vivir, de lo que veíamos y de lo que ya sabíamos que iba a pasar, tuvimos como la necesidad de hacer otro texto y ese sí que fue como la performance colectiva que hicimos como catarse. De ahí sale el texto de no soy, ¿no? Y se queda como, es muy corto y es como una declaración de intención, bueno, declaración de intención eso como, es muy directo, también es como la manera en la que me expreso mejor cuando se trata de, bueno, de este canal, ¿no? Y el de soy fue pues como una manera de expresar un poco todo lo, cómo me había sentido pues con todo lo que ha pasado, sobre todo los primeros meses cuando aquí todavía no se veía como algo cercano, ¿no? Cuando en febrero bueno, ya sí que era un hecho real y cómo se vivía esa experiencia tanto desde la familia que tienes allá como desde la experiencia de ser ching aquí y de repente pues que te empiecen a mirar y bueno, todo un poco lo que cuento ahí. Y esa es la historia realmente, entonces en un momento yo creo que necesité como sacarlo como para para devolverlo, ¿no? Como como mostrarle a la sociedad y decir qué mierda es esta directamente, ¿no? Y hacerlo con este canal es es la manera que he encontrado que en la que yo me siento cómoda y en la que creo que llega, ¿no? Y que interpela y que invita a pensar. Si te parece te devuelvo esas sensaciones y te las convierto en un acto de amor desde Gasteiz, un acto de amor poético. Comienzo a leer y espero desde mi corazón que llegue al tuyo. Gracias. La vida nos sorprende con regalos inesperados. Una comunidad unida, voluntarios entregados y a las heroínas. Aplausos coordinados. Me gusta volver a mi niñez, la pureza del ser que solo vuelve en la vejez, ver la sonrisa de mi hija manar y soñar con acompañarla a crecer feliz. Saldré a tu encuentro cuando acabe este viaje. La vida nos da otra oportunidad de mirar y ver, de no dejar pasar instantes sin tomar conciencia de la decisión y del regalo de estar presente y ser. Ser sin ocupar más espacio que el propio que corresponde sin invadir, sin pretender ser otro que no soy, vivir cada segundo como si el tiempo se acabase, como si no hubiera mañana y solo existiera hoy. Ser sin prejuzgar, sin hacer valoraciones vanas, recogiendo lo esencial que aparece ante la muerte y ante esta cara a cara beber la vida a conciencia brindando por los que se van y siendo fuerte. Soy humanidad interdependiente, bandera ondeante de rostros y cuerpos con diferentes colores, con diferentes creencias, unidos en la búsqueda de un bien común, de un mejor porvenir, con gentes comunes, miedos comunes, amor por los nuestros, lágrimas que vierten ojos asustados, comunes. Somos necesidad, somos búsqueda de futuro, nos acompaña a todos una maleta llena de esperanza en este viaje efímero y mágico que es la vida. Me gusta la vida, el sol y calor con el día del mar. Me gustan mis amigos, sus historias y sus caracteres. Me gusta todo lo bello y pisar hierba fresca en la mañana y un café con la mirada enredada entre los árboles. Me gusta hablar con desconocidos y que me cuenten cosas y poder ayudar. Puedo emocionarme hasta el llanto con una canción al saxo o reír como una niña si me toca una rifa de chufa. Lo que me depare el día será lucha y regalo. ¡Qué bien! Me gustas tú por tu dulce sabia diferencia. Me gusta traspasar el viento gris por un cordón de nubes rosas. Bajar a los jardines secretos donde crecen flores raras. Llegar a civilizaciones lejanas tan cercanas que habitan en mí. Tengo conciencia de pertenecer a una racional y frágil especie de un diminuto planeta en un universo indiferente. Necesito liberar la rabia contenida hacia el virus ingenuo y destructor de la civilización imperfecta cómoda en la que algunos habitamos. Soy una página garabateada de lenguas diferentes. diferentes y que no distantes. En este mundo agitado mis letras de primavera se vuelven invierno solitario. Frases donde el fluir de la vida son puntos suspensivos buscando segundas oportunidades. sal a mi encuentro con tu sonrisa acariciar tu mano será bálsamo para mis sueños heridos las vendas quedarán a un lado del camino y solo así sabré que hemos vencido. Soy esperanza de cambio eclíntico paisaje transitado de ayer y recientes anhelos. La mayoría del tiempo soy simplemente siendo despistada soberbia triste luchadora tras luchadora como tantas dignas sentirme y honesta conducirme quiero. Des creída e ingenua a un tiempo solo con un credo comulgo dispuesta estoy a vivirlo amor por el respeto y respeto por el amor. Cada día a las doce del mediodía viene a traerme la comida mi ángel de la guarda su voz es amable cálida va enmascarada y está cansada yo la espero con ansia no puedo ver a mi hijo ni a mis amigos ni a Pepo mi vecino soy viejo tengo miedo tengo miedo aceptar o rechazar esa es la cuestión estar juntos o alejados integrados o desintegrados distanciados o abrazados la cuestión es si preferimos tumbarnos o tender la mano guardar distancias con el otro diferente o acercarnos para escucharlo este es un buen momento para plantearnos la cuestión y percibir ese aire fresco que se agita alrededor que nos invita a desabrocharnos la camisa y también el corazón soy la que buscas en tus sueños para darte un beso ahora prohibido soy tu locura y la mía guardada en frasquitos de licor soy la que se asoma a tu ventana para cantarle a otras ventanas un himno de lucha y pedirte mil abrazos virtuales soy el sueño de un mundo nuevo que vive de un pasado reciente que sueña un futuro mejor y dejar atrás la soledad y el miedo soy la nueva era la nueva realidad que viene para quedarse y que te busca para amarte a dos metros de ti soy lo que soy mi experiencia tinto de colores para seguir viviendo nuevos sueños soy espectadora de la belleza que me sale al encuentro soy víctima de lo que otros decretan ni de mis circunstancias soy hacedora y verdugo inconsciente de mi futuro moro en un planeta que se queja y grita en mis sentidos lo que fui pasó oteo oteo el horizonte desde otra almena quisiera ser brote florido de una semilla de esperanza yo no soy yo no soy yo estoy 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 cuando nadie escucha cuando la oscuridad se ilumina con luz artificial estoy cuando el dinero importa más que el negro estoy cuando otra violación se cuenta con despreocupación y también si no se cuenta estoy tras el último feminicidio en la manifa junto al griterío ni una menos pero recuerda yo no soy yo estoy porque mañana Dios no dirá no diré nací en otra tierra con otra música pero sueño río canto y lloro como tú nací en otra tierra con otra música pero me acunaron manos migrantes nací en otra tierra con otra música pero persigo la verdad la dignidad y la honradez como tú nací en otra tierra con otra música y sin embargo nací llorando como tú y moriré sola como tú aquí me doy un trayito de agua me viene bien soy la diosa Atenea pacífica como una sopanda soy Juana de Arco y Madame Bovary soy Cruella débil y pocas juntas soy Cleopatra y Heidi a la vez soy Eva expulsada del paraíso y la reina de las hadas soy yo y soy todas hasta donde el mundo alcanza soy y voy siendo y en el camino me entretengo ayer leí en Facebook que ha invadido el virus del respeto nuestros pagos ya no hay odio destrucción o fanatismo en aquello que escribimos o reenviamos ahora hay vídeos de adversarios que se abrazan de políticos que hablan con sentido y una cámara oculta en la que cazan a un tipo a escondidas leyendo un libro soy otro traspié de domingo que despacio amanece una almohada tibia que encadena la pereza ese cristal que escucha las gotas en la tormenta un horno que respira galletas de limón soy la mano torpe que sondea la penumbra el mordido lápiz sin punta que espera diligente soy un abrazo sin cuerpo ante la cierta muerte una cabaña sin puerta en el eco del aluvión nadie esperaba lo que este año deparaba deseando que el tiempo pase para poder pensar que todo fue un mal sueño seguiré siendo la misma aunque algo haya tocado fibra desearé disfrutar de la vida y disfrutar más de mis personas queridas nacida de un deseo ajeno mujer de niebla soy más nunca como soñaron pato entre los cisnes preñada de niños mineros pateras y naufragios siempre abierta por obras sirena ahogada y una va siendo polvo de estrella equivocada cadena de hierro lazo de seda maraña y cascada grito libertad y miento versos y me la pido en el ágora para volver mañana este es el resultado de 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 este acto de amor que ha sido la construcción de este poema deseo que que a cristina le haya gustado le haya emocionado tanto como nos ha emocionado a nosotros crearlo y en este momento compartirlo con ella wow muchas muchísimas gracias no sé qué decir o sea es como no sé voces corales ¿no? es como creo que mientras escuchaba me estaba dejando llevar como en un viaje y habéis tocado como muchas cosas diferentes habéis hablado de muchas cosas diferentes y que son muy propias vuestras ¿no? y no sé estoy muy agradecida gracias por por compartirlo realmente ahí se nota no sé todas esas peculiaridades de cada una de lo que nos nos hace singular sí ahora te toca leernos tú tus dos poemas y si te sientes si si nosotros hemos conseguido llegar a tu corazón tú ya habías llegado al nuestro así que si puedes nos lees ahora tus poemas ¿te parece? claro venga no soy no soy no soy un plato de comida no soy un baile una danza no soy un dragón ni soy frialdad o aislamiento no soy un restaurante ni un bazar ni menos soy suciedad o barata de usar y tirar no soy un disfraz un sombrero un vestido así que no no soy un desfile para que me puedas fotografiar no soy un gato para darte fortuna ni letras exóticas que te tatúas no soy tu arte marcial tu tercera o cuarta lengua ni soy tu objeto a estudiar no soy tu paraíso asiático ni tu juguete oriental y no existo para que me fetichices para ti arcado blanco occidental soy 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 la que lleva confinada desde enero cuando sonó la primera alarma en Wuhan soy la que le dolió un mes el nombre de este virus convertido en insultos y agresiones la que escribe para encontrarse consigo misma y que esta vez joder me ha costado una barbaridad soy la que en dos mil palabras expresa lo que siente ahora y a la vez la que se distancia de ellas porque no se quiere reconocer soy la que lleva mes y medio con palabras atragantadas con textos reposados no terminados de un febrero confuso violento y rabioso de un febrero que nos arrastró a la existencia mediática y en consecuencia al parecer a la existencia social señalándonos culpa y aplaudiendo solidaridad una y otra vez sin parar virus chino culpa oye que está muriendo solidaridad vete a tu puto país disculpa pero lo están pasando fatal solidaridad el virus ha llegado aquí culpa pero son italianos no al racismo solidaridad y las mascarillas culpa bueno pero nos están donando solidaridad y llegamos a marzo y necesito desahogarme yo me cago en el puto chino que se comió un pangolín semicrudo y una sopa de murciélago dentrante y llegamos a marzo y necesito alardear mis anticuerpos españoles luchan contra los malditos virus chinos hasta derrotarlo y así hasta hoy día una y otra vez sin parar soy la que lleva confinada desde enero cuando sonó la primera alarma en Wuhan la que no va a olvidar que le dolió un mes en nombre de este virus ahora que en ocho días se ha vuelto un dolor global entonces ahora voy recordando en este cogí un poco todo lo que iba escuchando esas voces y frase de yo me cago en el puto chino bla bla es de Santiago Segura de un tuit la siguiente es del Ortega y bueno era como coger que son discursos que uno se sitúa a la extrema derecha la otra no y como decir bueno es que aquí ya da igual la ideología y nada y ahora leyéndolo pues lo escribí a la semana del confinamiento y la semana pasada me preguntaron si había escrito algo más en este periodo y dije que no que era como que no sé he leído cosas que han escrito las personas pues otras también algunas desarrolló mucho esa experiencia de todo lo que es y mucha gente lo está expresando y creo que me puedo encontrar en esas palabras también entonces como que no me nace escribirlo desde no sé ahí como la parte que decías tú también de compartirlo y nada bueno yo creo que soy muy directa con estos textos realmente porque es que lo que busco es descolocar también es cierto que no lo he dicho antes pero o sea el spoken word sobre todo es como todo lo que tú vas a leer y compartir son textos escritos de una misma y de ahí el interés a la hora de ponerle cuerpo también porque toma coherencia o sea que yo lea este texto y me veáis leerlo es es como un holístico que si lo leía a otra persona es o sea se puede evidentemente pero no es lo que en el spoken cuando cuando se comparten y se hacen muestras pues es bueno no se hace de esta manera solo por compartirlo y y nada creo que también te permite como explicar historias narrar y ahora estoy explorando un poco desde esa parte y había pensado también leeros otro texto que escribí hace poco no sé cómo lo veis como hay tiempo si acaso lo leo y si queréis pues hablamos un poco ya de un poco no sé de vuestro proceso la experiencia también de construir una una poesía un texto conjunto y todo no sé vale les comparto este se llama segunda generación y fue a raíz de una propuesta para para explicar un poco qué significaba este concepto para mí y aquí lo explico entonces antes que explicar el texto en sí lo leo y luego lo comentamos segunda generación que despropósito y cuánto jaleo ha causado creyéndose adecuado segunda generación es simplemente incoherente pero para con quienes hablo parece que es suficiente que ya nos entendemos que si no cómo hablamos cómo indagamos cómo avanzamos tú ya me entiendes ¿verdad? que este revisionismo se pierda en la sin razón y que a ver si no podremos pronunciar ni siquiera una oración tú ya me entiendes ¿verdad? segunda generación es una categoría un constructo para poder entender esta parte de la migración vayamos a la investigación ¿vale? vayamos a la conclusión ¿quieres? que si quiero no quiero ¿verdad? segunda generación es reducir simplificar es ocultar nuestras historias un insulto a las familias que con sus tantos pesares nos lo han dado todo que las jornadas trabajadas y las ausencias de los fines de semana parecen no recordarse como el mayor acto a la vida a sus vidas y a las venideras las nuestras gracias por tanto para poder vivir se supone con pleno derecho para poder vivir con todo y por todo lo sacrificado para andar sobre nuevos pasos y tener por fin estas palabras y este tiempo con las que hacer frente este mundo el mismo mundo al que hacían frente con sus jornadas interminables y las ausencias de los fines de semana segunda generación esa expresión que nos perpetúa alternas esas perpetuas palabras de un sistema que se perpetúa racista a sí misma de esta manera segunda generación es reducir simplificar es definirnos bajo una idea es práctica inamovible es encasillarme negar mi propia pertenencia mi existencia es definirme sin preguntarme siquiera yo soy hija y una familia construida en una migración diacrónica de los 50 los 80 y los 90 y para mí segunda generación es obviar esta historia y se obvia esta pero ya cuántas más así que igual va siendo hora de parar de ver que quizás avanzar sin mirar ni escuchar o dialogar es no encontrarnos jamás gracias si pudiera leer los anunciamientos sería bueno me gustaría poder hablar un poco muchas gracias nada gracias a ti no sé si alguien quiere hacer algún comentario de ambas me da puro entrar porque se ha creado un momento tan especial y es tan íntimo hablar de la identidad que yo tengo como la cabeza todo el tiempo en esa otra parte de la construcción de la identidad libre de estereotipos de cómo nosotros también podemos construir la percepción librándonos de los estereotipos por todo lo que cada una aportamos cuando miramos a otra persona en la construcción de su propia identidad entonces yo estoy ahí pero os agradezco mucho que me hayáis llevado también a ese otro lugar de la vivencia pura de salir de la razón y emocionarme y vivirlo así que por esa parte quiero agradeceros y no sé si queréis hacer algún comentario sino a mí me encantaría saber también cómo podemos construir identidad librándonos un poco de las categorías que todas pues eso vivimos construimos las mismas y al final las que las construimos socialmente entonces bueno ah Silvia perdona también querías comentar algo disculpa sí le he dado a la manita pero parece que no funciona ¿no? yo lo estaba viendo vale bueno Jo Cris muchísimas gracias he de decir que estoy emocionadísima porque estás viviendo en mi ciudad de origen yo soy nacida en Barcelona y llevo muchos años desplazada aquí en Vitoria y sabes me o sea me ha llegado todo pero hay una cosa que quiero compartir contigo porque supongo que es lo que constantemente pecamos ¿no? que es cuando cuando eso queremos reducir al otro que es parte mía también ¿no? a una categoría y buscamos formas de designar pero como si como si no hubiera la capacidad en ese otro ¿no? de decir también cómo quiere identificarse o cómo se sienta ¿no? que es un poco lo que tú nos has transmitido en 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 esa última lectura que has hecho ¿no? al final atrapamos ¿no? nos hacemos poderosos nos apoderamos de la identidad del otro ¿no? de la presencia del otro para poderlo manejar ¿no? un poco a nuestro a nuestro antojo para ahora lo puedo colocar de mi lado de mi lado ahora lo puedo apartar de mí ¿no? deshumanizamos un poco esa parte y cuando lo fácil si nos miramos a nosotros es preguntar ¿no? ¿cómo quieres que te llame? ¿no? que eso sería la forma sencilla bueno pues es que me ha emocionado mucho y tenía que decirlo ¿vale? y bueno porque yo creo que es una idea que es importante que incorporemos ¿no? como no nos damos cuenta pero la a veces a través del lenguaje creamos prisiones ¿no? y eso y sobre todo convertimos a las personas en objetos cuando 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 no es así ¿no? entonces Jo muchísimas gracias me ha encantado el poder estar aquí contigo y con el resto de compañeros y compañeras porque la verdad que ha sido un trabajo muy bonito y nada gracias Miguel levantabas la mano creo así es ¿se me escucha? ¿se me escucha? sí vale sí muy breve simplemente decir que es un regalo Cristina escucharte porque los chinos uno de una de vuestras múltiples virtudes no es que os abráis que os acerquéis y que os comuniquéis con nosotros ¿entiendes? o sea tenemos buena relación pero es una relación instrumental circunstancial entonces tener la oportunidad de que una chica una mujer china muestra sus sentimientos comparte sus sentimientos es magnífico yo te agradezco y te agradecemos la apertura la cercanía y aparte de que haces unas poesías estupendas pues nos sentimos muy contentos y tenemos que trabajar en esta línea nosotros somos unos bicharracos en muchos aspectos pero a vosotros nos cuesta también acercaros y abriros en momentos entonces vamos a ir avanzando en una línea de acercamiento ¿te parece? gracias Cristina Vale Alfonso también quería comentar no sé si Cristina quieres hacer algún apunte o como tú quieras si no continuamos con Alfonso Vale Alfonso Bueno agradecer mucho a Cristina por lo directa que es en su poesía porque realmente me ha llegado bastante la palabra no solo describe la realidad también la crea y me parece que es muy importante lo que haces cuando escribes esa intimidad tuya de lo que sientes identidad y lo haces de forma tan clara y sin paños calientes me parece que es una labor muy intensa te lo agradezco te agradezco mucho que estés aquí así como agradezco a todos los compañeros que estáis aquí y a todo lo que habéis hecho y a Miren también que ha transmitido el poema de unos 80 gracias por este momento mágico no sé si alguien más quiere comentar algo nos quedan 5 minutillos a mí sí que me gustaría rescatar esto de que todavía nos queda mucho mucho trabajo de reflexión y de y de formación diría yo pero sobre todo también de mucho escuchar y escuchar y escuchar para romper esas categorías de nosotros los otros nosotras las otras entonces desde ahí sí que os animo a que desde la estrategia antirumores y desde los lugares desde otros muchos lugares en los que estéis podáis reflexionar sobre la identidad de forma única individual sin esas categorías nosotros los otros me rechina me mueve algo cada vez que lo escucho que es que me llena hasta a veces como de de ganas de de batir durante horas pero como no es el momento y entiendo que quedan 5 minutillos me gustaría dar la palabra a Cristina por si quieres recoger algo quedan sé que te tienes que ir ahora por eso lo digo sé que tienes que entrar en otra en otra historia en otro evento entonces si quieres comentar algún alguna idea gracias bueno gracias por por la parte del conectar a través de de la poesía creo que no había momentos como cuando también cuando me decíais que habíais conectado todo o sea agradezco mucho que me lo compartáis sí que es cierto que son cosas que son difíciles de cuestionar y transformar pero también es cierto que podemos hacer algo o sea al final son constructos que es todo un sistema y que desde es como cada día es ese mismo relato ese único relato entonces claro había una cuestión antes que hablábamos no me acuerdo del nombre pero que te refieras a ese poder dialogar y encontrarlos y has empezado y has empezado refiriéndote a bueno a que los chinos pues no tenemos ese acercamiento claro esto de hecho yo en el texto en el de no soy hay una frase que no digo no soy frialdad o aislamiento y realmente esta idea en sí ya es una construcción que se origina en un lugar en concreto y que nos va saliendo tanto esta como en otras y al final depende es decir yo si me posiciono desde mi lugar yo puedo decir lo mismo de bueno es que esta sociedad catalana o no sé española que se aíslan muchísimo no se acercan no hablan conmigo no se interesan por lo que hago o sea se puede invertir la cuestión es que no tiene el mismo peso porque el discurso que está ahí como que pesa más es el otro y al final es el que tiene más fuerza a la hora de definir esas otras otra edad si os fijáis también eso es un comentario cuando escribo este tipo de textos que es como para ir a a molestar hago mucha referencia realmente a temas de bueno de investigación porque es un o sea es un espacio en el que veo que hay muchas resistencias ¿no? y y se hacen cómodos realmente pero también es una cosa que hay que estar chinchando y eso no deja de decir que bueno que en el día a día tampoco existan ¿no? sino que es un poco en todas partes pero sí que es cierto que veo que según en qué espacios e incluso sobre todo pues en cuando estoy con gente de 20 y pico ¿no? que se lo cuestionan muchísimo también y en otros espacios también pero bueno nada quería decir esto también y y y y bueno la cuestión histórica en estas construcciones eso es lo último ¿no? el hecho de que se asocie a lo a lo chino como a lo sucio como al virus como a la enfermedad no es una cosa que haya pasado ahora siglo XXI sino que han habido otros momentos en la historia en las que se ha construido eso ¿no? la visión de China y hay textos que hablan de eso o sea os invito a a leerlos si no os paso un enlace que habla un poco de eso es como al final son las relaciones que han habido ¿no? que se han ido construyendo o sea me refiero a lo que decíamos de sí vamos a transformar un poco desde lo que podemos aportar y desde cada cual escribiendo y hablando desde lo suyo pero ser conscientes de que hay que recordar que bueno que tiene una historia muy muy larga ¿no? para que no se quede simplemente en una cuestión superficial sino que tiene que haber esa conexión para entender no sé si me he explicado ¿eh? me he liado un poco ahí bueno que gracias no sé no sé si no sé si se me ¿estoy en canal? ¿se me oye? sí miren que se me había acabado el se me había apagado el móvil no sé lo que le había pasado bueno pues que había decidido protestar y ya está desde aquí que sepas Cristina que hemos recibido tu dolor y el de tu comunidad a través de tu poema y eso es una de las cosas más grandes que se pueden hacer siendo poeta ¿eh? reunir sentimientos que no solo son propios que son de una colectividad hacer partícipes fíjate lo lejos a ver dentro de lo cerquita lo lejos que estamos y sin embargo hemos sentido que estábamos ahí contigo que estábamos en esos sentimientos tuyos de sentirte de alguna manera racializada hacerte hacerte partícipe de que hemos sentido eso y que lo que te hemos querido nosotros contar con nuestro poema es un poco tú eres y nosotros somos te hemos abierto los brazos se van a quedar abiertos para cuando tú quieras yo particularmente yo a mí si me dicen viene a Cataluña yo voy o sea no y simplemente ese tender lazos ese te comprendo sé lo que me estás diciendo y eso me va a construir y me va a hacer cambiar mi punto de vista yo creo que eso aquí y ahora está conseguido al menos con este grupo y eso para mí es un para mí es un logro un triunfo y una satisfacción como no os podéis imaginar leer y construir poesía es una pasión si encima se da en estas circunstancias si tiene estos efectos colaterales pues miel sobre hojuelas me doy ya por regalada de cumpleaños que me faltan dos semanas fíjense y por mi parte desde luego despediros y daros las gracias y un montonaco de besos con mascarilla para todos claro que sí bueno pues pues por mi parte es que recasco muchas gracias Cristina muchas gracias a todas y bueno sí que eso animaros a lo que decía también antes Cristina a seguir leyendo a viendo reflexionando pero también con contenido buscando indagando para ver dónde viene todo esto que construimos y que nos construye vale así que nada os animo a que desde ahí podamos seguir compartiendo juntas y ya es que recasco usted hoy que recasco bye chao un cielo chao chao Gracias.